¿Qué onda raza? Yo soy el queso de Resorte y no se duerman, sigan viendo Desvelados. Mi raza Desvelada, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Como se los he estado diciendo desde hace mucho tiempo, Resorte está de vuelta. Resorte está en la casa, vienen a Monterrey, Nuevo León. Estarán aquí el 2 de mayo y tenía que platicar con mi compadre y amigo El Queso, compañero y colega de Mil Batallas. ¿Cómo estás, Gabriel? Qué gusto saludarte. Igualmente, qué placer estar aquí contigo y con toda la banda de Desvelados. La verdad es que es un placer. Estamos emocionadísimos que volvemos a Monterrey, a lo que es nuestra casa. De hecho, no pocas veces nos han confundido como una banda regia. Así es que es un orgullo, un honor y un placer increíble volver por tierras regias. Me acuerdo desde 1995 que los empecé a invitar, 94, 95 a Desvelados. Venía Tavo, que en paz descanse, Mito Cayo, Juan Sánchez, Carlitos. Venían a Monterrey tan seguido que la banda en serio pensaban que eran regios y verlos alternar con la flor del lingo, con el gran silencio, con control machete que estaba empezando. Era un súper deleite. Exactamente. Nosotros fuimos parte de esa escena, nos sentíamos. O sea, veníamos aquí y nos tocaban las asadas con Aníbal o el cumpleaños de Gil, de Kinky. O sea, era como toda una movida que nos arropó, como bien dices, en todas las toquines que sucedieron en el barrio antiguo. O sea, fue como una época en la que además todo se volvió bien plural, ¿no? O sea, yo tuve la chance de venir hasta con Kem, con Celso Piña, con Ponchito de Santa Sabina, con tanta gente que, bueno, no diría yo tristemente porque la nostalgia está para eso. Pero bueno, fue una época muy, muy padre para haber construido. Y creo que el amor con Monterrey nos quedó desde ese momento. O sea, nosotros como resorte sentimos que es obligatorio. Si vamos a presentar un disco, tenemos que ir a Monterrey a presentarlo y que la gente de allá lo comparta con nosotros. Compare desde 1997, que los firma Manicomio, que tengo el gusto de saludarlos. Luego, en esa famosísima convención de BMG donde estaban todas las bandas, los firma Manicomio a raíz del video y la rola de América, que todavía sigue siendo un himno en Monterrey. Se empiezan a dar todas estas cosas, explota resorte, les va increíble. Hacemos un montón de giras y luego pasa el tiempo. Desafortunadamente, se empieza a apagar la escena, se apaga un poquito el rapcore, se apaga un poquito lo estridente, vienen muchas ondas, pero ahora regresa. ¿Qué va a haber en Monterrey el 2 de mayo, partner? ¿Qué me vas a presumir? ¿Qué tenemos nuevo? Bueno, para empezar, tenemos un show que está construido, te diría yo, un 70%, por lo menos, de material nuevo. Mucho de este material inédito. Vamos a estar grabando escenas para nuestro próximo video de la rola que se llama Ocúpate, que todavía no sacamos, pero que es un rolonón. Entonces, viene video después de todos de pie, que fue un video del cual estamos súper orgullosos, igual que de todo lo que hemos hecho. Y lo que pueden esperar es cada uno de estos momentos y pasajes del disco que hemos ido, que se llama República Zombie, que hemos ido soltando en los últimos dos años y que vamos a terminar de soltar ya en los próximos meses. Va a haber luz en forma de un vinil para octubre de este año. Entonces, va a ser un disco que va a ser lo primero en muchas cosas. También es el primer disco en el que ya tenemos integrado a José Macario, que es nuestro guitarrista y productor, junto con Chopper, con André en las voces y con Omar Abley en La Traca. Es una alineación súper renovada. La primera vez que somos seis en el escenario y estamos muy felices de cómo está sonando, de cómo se está viendo. Estamos cuidando todo. Traemos inflables, traemos un show de luces y de visuales del cual también estamos súper orgullosos. Nos hemos dado a la tarea de hacer una nueva versión en la cual nos sintiéramos identificados, Juan y yo, con lo que pensamos que debe ser resorte en este momento y a lo que debe sonar. Y justamente en nuestra época como de oro, nos caracterizamos por mezclar lo que teníamos que mezclar sin ningún prejuicio. Y tuvimos después la suerte que el movimiento del new metal nos arropó porque no éramos una banda per se new metalera. Y de golpe, ahora que regresa todos estos Korn y Lean Biscuit y todos los grupos que empiezan a tocar así, de repente ahora somos los pioneros del new metal en México. A mí me pone muy feliz que la gente nos considere parte de la historia de la que nosotros definitivamente nos sentimos parte, pero para terminar esta respuesta gigante, no estamos listos para contarle el cuento a nuestros nietos. Todavía tenemos mucho que decir como banda y este show no es una vuelta nostálgica, un tributo a lo que fuimos. Es totalmente para la gente nueva que nos está escuchando, para la gente como tú y como yo, que estábamos brincando ahí juntos y sudando juntos, pues también tiene estas probadas y obviamente las rolas con las que nos hemos identificado, pero nos hemos dado la tarea de todo desmadrarlo. Entonces creo que estamos haciendo las cosas como hace 20 años y eso me llena de orgullo, que podamos ser capaces de emocionarnos todavía como niños chiquitos. La verdad es que me da muchísimo gusto, compadre, escuchar estas palabras y oírte tan emocionado. Yo todavía, digo, tengo en mi mente miles de toquines con ustedes, con la flor de lingo, con un montón de bandas, pero cuando le abrieron a Metallica en el 2009 fue la locura ahí en el Foro Sol. Yo me acuerdo que fue un toquín y me decía, güey, Resort está de vuelta, una locura, porque siempre han hecho música del corazón, güey. Lo que a ustedes les nace es que aquí tiene que sonar más troncha la guitarra, aquí tiene que sonar la traca así, y eso creo que es lo que la gente valora, que son una banda muy genuina que hace las cosas con mucho corazón y las cosas que se hacen con corazón se convierten en magia y la magia dura para siempre. Compadre, amigo, por primera vez seis personas en el escenario, pero ¿habrá invitado Reggio Montanos? ¿Me podré yo subirme a cantar las mañanitas con ustedes o algo así? Oye, tú tienes un espacio en la banda que te permite, o sea, tienes este, ¿cómo le llaman este? El World Pass este que te permite ir por todos los aeropuertos gringos, eso lo tienes tú con Resorte en la rola que quieras. Vamos a tener invitados especiales, sí. Estamos también muy orgullosos de tener a la banda que cambió en el concurso que hicieron en Desvelados. Nosotros tenemos, o sea, integramos hace poco en el video de Todos de Pia una banda nueva que se llama André, y que son unos chamacos que están haciendo new metal aquí en la capital y que está, nos encanta verlos también tan emocionados como, es como verse en un espejo de cómo era uno cuando comenzaba el sueño, ¿no? Cuando, y da gusto, porque pues hay mucha gente que piensa que el rock se ha transformado en otra cosa y que por la ayuda de la tecnología ya no es lo que era antes y papá. No, no, no. Y es cierto que ha surgido otro tipo de, por ejemplo, los festivales, pues han evolucionado y hoy podemos escuchar mucho mejor de la manera en que nunca lo hicimos. También es cierto que el exceso de secuencias y de apoyo de pistas puede ser algo con lo que uno comulgue o no, pero que definitivamente hace que las cosas se oigan más grandotas y cercanas a lo que fueron en el disco, pues bueno, para algunos es una ventaja. Yo creo que nosotros navegamos en medio. Estamos sacando el segundo episodio de una serie de tres episodios que describen cómo hicimos este disco y cómo lo grabamos para ponerlos en primera fila y ver que no somos robots, que seguimos tocando y pues la vejez, los años también tienen cosas muy buenas, ¿no? Creo que hoy día tocamos mucho más cabrón que hace 20 años y ¿qué te puedo decir? Estamos orgullosos de lo que fuimos, pero súper ávidos de lo que viene para nosotros como band. Aparte de la banda The Redis, que es la que ganó el concurso de desvelados para abrirles el concierto, ¿cómo me dijiste que se llamaba el grupo que los está acompañando ustedes en la gira? No, nos acompañaron en el video de todos de pie. Se llaman Dread, son una banda a la que le tenemos mucho cariño porque los chavos hicieron un cover de Resorte y lo subieron a TikTok. O sea, se ven chingones los vatos ensayando en su cuarto de ensayos, así por eso te decía, me recordaba mucho a nuestro cuarto lleno de humo de cigarro porque en esa época pues era ahí en fumar. Entonces todo el mundo fumando como loco, estaba Juan y yo y Charalito fue el único que se mantuvo firme en no fumar. Nosotros todos tuvimos que dejarlo eventualmente. Y viene el Chivo también, ¿no? Perdóname. ¿El Chivo viene también? Sí, perdóname, no los había mencionado. El Chivo, la verdad es que es una bandototota y nosotros hace mil años cuando tenía el Roger en una superbanda que se llamaba Pulsión, Pulsión, si los recuerdas. Por supuesto, de hecho, acaban de tocar hace poco. Regresaron a las andadas. Bueno, pues esa es una buena noticia. Me acabas de hacer el día, ya solo con eso. La neta es que es un concierto que yo atesoro en mi mente, en mi recuerdo, que fue con Animal, Resorte, Impulsión y Genitálica. Por ahí debo tener aquí el gafete, porque guardo los gafetes de las tocadas importantes. Qué fregón, compadre. De veras, me da muchísimo gusto que regresan a Monterrey con el Chivo, con The Revis. Oye, ¿y de todos los bebés que traes ahí atrás de ti? ¿Te vas a traer el fretless o qué bajo vas a traer a Monterrey? Este le acabo de cambiar cuerdas, justo antes de empezar la entrevista contigo, que es mi espector de cinco cuerdas. Ahorita lo dejé al tiro. Ahí sí, sin conectar, ya se oye. Sí. Va a estar buenísimo el toquito, compadre. Va a estar muy bien. Me voy a llevar un contrabajo también, que parece un telescopio que tengo por acá. Que con este grabé, incluso en el disco de Salso Piña también, y con este grabado, la idea se remoja, y un montón de cosas que lo van a escuchar. Está muy, muy padre. Juan se armó de un bajo multiscala, que parece que se abre como un espejo. Es una loquera. Estamos, ¿sabes qué? Integrando, reintegrando, y proponiendo ideas nuevas para que siempre seamos dos bajos en la medida que sea posible. porque con esta nueva alineación como que todos encontramos un hueco mejor para hacer nuestras partes y que sean notadas. Entonces, también la ayuda de estos muchachos que tienen casi 20 años menos que nosotros nos está sirviendo, nos está renovando en concepto, en la parte tecnológica, en esto. Y no somos una banda peleada con lo que ocurre con la nueva generación. Todo lo contrario. A través de nuestros hijos y a través de nuestra gente nos damos cuenta cómo suena Korn hoy en día, cómo está sonando Limbiscuit hoy en día. Son bandas que el sonido sí se renovó desde Alice in Chains. O sea, todos están sonando cabrón y nosotros no vamos a ser la excepción. Pues, Raza, por favor, no se vayan a perder el toquín en el 2 de mayo. Va a ser en el Foro Teams, precisamente ahí en el pabellón M, el edificio uno de los más grandes de Nuevo León. Por favor, mi queso invita a la banda. Por favor, quiero que todos los que nos están escuchando y los que están escuchando esto, que le digan a los que no están escuchando, vamos a estar el jueves 2 de mayo en Monterrey, en el Foro Teams, acompañados del Super, del Chivo, acompañados de... ¡Ay! ¡De Revis! ¡De Revis! Porque yo lo estaba pronunciando todo mal. Acompañados de The Revis, que son la banda que se ganó este concurso. Los invitamos a todos. Pueden ya adquirir sus boletos a través del sitio de resorte-oficial.com, pero también en... Me imagino que también en el lugar y en Ticketmaster y en... No sé. Ah, sí, perdón. En Guitar Gear sin costo de cargo. En la tienda Guitar Gear que está ahí en San Pedro. ¿Verdad? Perfecto, compadre. Pues nada, mucho gusto darte un abrazo. Va a ser un toquín de... De veras, de historia. No se lo vayan a perder. Desde hace 10 años que no viene resorte a Monterrey, así que va a ser un toquín increíble. Mi queso, te mando muchos abrazos y bendiciones. Qué gustazo verte también, compadre. Igualmente, mi amigo. Y todos los que vayan, váyanse con sus buenas garras que estamos filmando el video. Acuérdense. Sí, para que pongan así y sonrían, güey, que crean que... Pura actitud. Que la gente piense que se la pasaron bien, güey. O que pongan cara de malos, no hay pedo. Me dará gusto darte un abrazo. Aquí nos vemos. Recuerda, resorte, 2 de mayo, en el Foro Teams. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!